Las autoridades de CENI que hoy nos van a acompañar y bueno, va a haber una charla que es una necesidad, no solo del individuo de Mercedes, sino de toda la provincia que es la posibilidad de supervisión de los secretarios escolares. Así que bueno, un fuerte aplauso, a través de la bienvenida a la gente que nos hizo Gracias.